Compañero, compañera, te escribo esta carta para agradecerte tu compromiso con el equipo en este complicadísimo partido al que todos estamos convocados. Puede que seas titular, una de esas valientes sobre el terreno de juego, luchando cuerpo a cuerpo contra este terrible adversario. Puede que el rival te haya lesionado, pero pronto todo volverá a la normalidad, te recuperarás y saldrás adelante. Puede que estés en el banquillo, pero eso no te hace menos importante, porque actuando de manera responsable, ayudamos de forma clave al equipo. Puede que seas veterana y tengas miedo a perder tu sitio en el equipo, pero no será así. Necesitamos tu experiencia, tu sabiduría, tus galones. Tenemos por delante eliminatorias durísimas, pero seguro que llegaremos a la final, marcaremos el gol definitivo y esta victoria nos hará más fuertes. Y nos servirá para darnos cuenta de que juntos podemos superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Y que no hay nada más importante que un equipo unido, en el que cada una de nosotras somos fundamentales. Por todos y todas los que han tenido que abandonar el partido antes de tiempo, y por sus familias, hagamos que se sientan orgullosos. Unidos y unidas somos más fuertes. Firmado el fútbol. Firmado el fútbol. Gracias.